¡Duelo por equipos! ¡Esperad contactos hostiles! ¡Aseguraos de que sepan con quién tratan! ¡Vamos por delante! ¡Enemigo destruido! ¡Enemigo destruido! ¡Aviones píos! ¡Aviones píos! ¿Dónde coño aprendiste a luchar así? R.C.X.D. desplegado R.C.D. desplegado Mina de proximidad armada R.C.D. desplegado Armando Celtex Armando Celtex Torreta centinela hostil activa Torreta centinela neutralizada Armando Semtex Armando Semtex Armando Semtex ¡Aviones vía enemigo en camino! ¡Bray solicita presencia de Harry! ¡Bray solicita presencia de operaciones especiales de la OTAN, transmitiendo ubicaciones enemigas! ¡Hard a mitad del tiempo de la misión! ¡Luta de fragmentación! ¡RCXD listo! ¡RCXD disparate! ¡Aérea enemiga en camino! ¡Aviones vía! ¡El enemigo ha destruido tu torreta centinela! ¡Situando mina de proximidad! ¡Múltiples aviones espía hostiles detectados! ¡Atención! ¡Fragmentación! ¡Tanto, asignado! ¡Avión espía de observación! ¡Avión de contraespionaje enemigo en camino! ¡Atención! ¡No pueden con nosotros! ¡Casi hemos ganado! ¡Vamos! Las torretas sentinela enemigas activas. ¡Existe un reto atrevido en una parte! Todos los objetivos cumplidos. Regresad, voy calentando la tetera. Disfrutad del momento. Tarkov, iniciado operación de contramedidas con aviones de libertad.